Hola queridos amigos universitarios, estamos ya casi a mediados de febrero y este año pareciera que la universidad tiende a moverse, a moverse porque hemos anunciado reformas a la ley, supuestamente van a ser algunas elecciones, esperemos, pero sin embargo nuestra universidad cada día está en peores condiciones. Esto no es un problema de ley, esto es un problema de presupuesto, no es un problema de generar recursos, es un problema que va mucho más allá que un cambio de algunas normas que rijan a la universidad venezolana. Desde luego es necesario hacer alguna reforma, pero antes de pensar que solo con reformar la ley se va a solucionar la grave crisis universitaria, está muy equivocado, la grave crisis universitaria se resolverá el día que nuestros trabajadores, sean empleados, obreros o docentes, tengan una remuneración digna, justa, no salarios de hambre. Nosotros con esta ley, con esta constitución o con las leyes que sea, tenemos que reinventar la universidad para no solamente mantenerlas abiertas, sino transformarlas. Vuelvo y repito, esto no es un problema de ley, que bueno, se anuncia que se va a reformar y tal, y que se yo, que hay un amplio consenso para la reforma de la ley de universidades. Eso es totalmente ajeno a la realidad universitaria, a la realidad de un profesor que no tiene ni siquiera cómo ir a una consulta, no tiene cómo atender sus, bueno, enfermedades crónicas, es decir, la diabetes, la hipertensión, no tiene cómo comprar esos medicamentos. ¿Cierto? Acá en la Universidad de Carabó ha habido políticas dirigidas desde el despacho rectoral para encontrar medicamentos, para dotar de medicamentos a aquellos trabajadores que lo necesiten, pero eso no es suficiente. Lo suficiente sería que un trabajador pudiera con su salario, tener un seguro y tener precisamente. Han habido políticas dirigidas desde el despacho rectoral para encontrar medicamentos, para dotar de medicamentos a aquellos trabajadores que lo necesiten, pero eso no es suficiente. Lo suficiente sería que un trabajador pudiera con su salario, tener un seguro y tener precisamente sus necesidades básicas cubiertas. Mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Lo que tenemos que hacer es reinventarnos, como ya les dije. ¿De qué manera nos reinventamos? Hacer lo que nosotros sabemos hacer, producir conocimiento y tener remuneración por ese conocimiento, abrir las puertas de la universidad. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos ser grandes como universidad, tenemos que empezar a ver cómo producimos esos recursos para darle una justa retribución a nuestros trabajadores. Aquí no nos podemos ver con egoísmo, con mezquindades. Cada dependencia, cada autoridad, cada despacho, cada facultad, que genere sus recursos, que no vayan ni en detrimento de los estudiantes, pero que eso sí represente un incremento en lo que pueda percibir nuestros trabajadores. Ya basta. Ya basta de seguir pensando que desde el Ejecutivo nos van a resolver las cosas. Ya basta de seguir pensando que la ley, la reforma de la ley de universidades va a ser la panacea. ¡Mentira! ¡Mentira! Eso, amigos míos. Ahora, durante este año, mientras más se acerque a la sanción definitiva, que vamos a estar muy pendientes de lo que se pueda escribir en esa ley o en esa ley, mientras se acerque a la sanción definitiva, van a incrementarse los conflictos internos, porque va a haber un ambiente electoral o preelectoral, que dicho sea de paso, no sé qué van a ofrecer los candidatos, no sé qué es lo que es, que no sea distinto a la defensa de la institución universitaria. Lo cierto es que ahí estaremos haciendo lo que siempre hemos hecho en la universidad, defenderla, elevar nuestra voz de protesta. ¡Siempre! Ya basta de seguir pensando que desde el Ejecutivo nos van a resolver las cosas. Ya basta de seguir pensando que la ley, la reforma de la ley de universidades va a ser la panacea. ¡Mentira! ¡Mentira! Eso, amigos míos, ahora, durante este año, mientras más se acerque a la sanción definitiva, que vamos a estar muy pendientes de lo que se pueda escribir en esas leyes o en esa ley, mientras se acerque a la sanción definitiva, van a incrementarse los conflictos internos, porque va a haber un ambiente electoral o preelectoral, que dicho sea de paso, no sé qué van a ofrecer los candidatos, no sé qué es lo que no sea distinto a la defensa de la institución universitaria. Lo cierto es que ahí estaremos haciendo lo que siempre hemos hecho en la universidad, defenderla, elevar nuestra voz de protesta. Vamos a estar siempre, vamos a estar siempre del lado de la institución universitaria. Vamos a estar siempre pensando en el presente, pero proyectando el futuro. Esta universidad no la vamos a entregar, la vamos a defender para transformarla, transformarla en lo que debe ser una verdadera universidad. Tenemos que ser responsables, no importa. Involucrarnos donde tengamos que involucrarnos, no decirnos, esa no es competencia tuya, ¿cómo va a ser eso? No, 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 no. Si uno ve que no se está haciendo algo allí, pues vamos a involucrarnos. Yo soy miembro de esta comunidad y le pido a todos que se involucren en todas las acciones que vayan en beneficio de la institución y de su personal. Apretado abrazo para todos ustedes. ¡Gracias!